Chavales, ha pasado una cosa que literalmente vais a flipar De verdad de corazón que todavía no entiendo cómo ha podido ser esto si alguien se ha equivocado lo que ha pasado Pero es una locura Esto no lo he visto yo ni mi vida Estábamos tan tranquilos en la habitación y de repente ¡pum! ¡el timbre! Es algo habitual que nos piquen el timbre porque nos llegan muchísimos paquetes como puede ser ropa y muchísimas cosas más Y siempre salen los niños a buscar los paquetes Por lo cual tampoco le dimos mucha importancia hasta que finalmente descubrimos que es lo que era de verdad Y así fue, Abril fue la encargada de ir a buscar el paqueto ¡Mátalo! ¡31! ¡Dale! ¡Venga, arriba! ¡No tengo aquí, no tengo aquí, arriba! Mira, 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 mira qué técnica ¡Sangy, que hace un timbre! ¡Aplausos! ¡La de L! ¡Ele, esa de L! ¡Venga, va, va! ¡Es un tumbre, Sally! ¡Es un tumbre! ¿Hace un tumbre? ¡Sí! ¡Pero, pero que me lo bate, espera que me lo bate ¡Yo no voy, eh! ¡Yo no voy! Eh, yo no voy Eh, que vaya, que vaya. Yo la voy, yo la voy Yo la voy Yo tampoco ¿Cómo ves, tío? ¿Cómo te acabo yendo yo? Abril, abrir la puerta Ser buena persona, ¿vale? A ver, a ver, espera un momento A ver cómo Abril abre la puerta Abril la puerta Pero cuando Abril llega a la puerta Vais a flipar con lo que pasó En teoría debería estar el paquete aquí Así que bueno, vamos a ver Vale, me estoy abriendo Hola Vale, ahí No hay nadie Ahí tampoco ¿Qué está pasando? No hay nadie por ningún lado ¿El partidor se ha ido o qué? No sé, no entiendo nada Chicos, me parece muy raro Porque Artá y Natalia no han pedido nada Y justamente ayer hablamos de que A ver si alguien había pedido algún paquete Porque a veces yo tengo que abrir Y si no somos nosotros ¿Os imagináis qué? A lo mejor Alguien viene Y metió así una caja Y cuando la abramos Hace sorpresa Os imagináis que es un payaso O un enano De estos chiquitines Es un poco raro Bueno Vamos a ver qué es esto Porque no me da un poco Vale, es que un poco rara la caja, ¿vale? Es que no la quiero ni tocar Me da mucho miedo Vale, es una tiquita como de... Como de explosivos Uy, 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 uy Vale, vale Mejor me voy a separar un poco Porque no estoy entendiendo nada Porque hay unos explosivos ahí dibujados O sea, no entiendo nada No estoy chicos Para hablaros ya de tonterías Porque esto va en serio Si nadie ha pedido un paquete ¿Qué puede ser? Luego también he visto por aquí Con unas letras chinas o algo así A ver Aquí vea, vea Mira, hay como cruces Y tiene pinza de ser como, yo que sé Peligro Y poner que sí Que sí que es de peligro O no sé Esto no me da muy buenas pinas Así que yo creo que me voy a ir Voy a avisar a todos Y a ver qué hacemos Porque esto no es normal Habían pasado como cinco minutos Y los niños no nos habían traído ningún paquete Cuando siempre los traen Cinco minutos para coger un paquete Es demasiado tiempo, ¿eh? Entonces yo y Guille empezamos a sospechar ¿Qué es lo que estaba pasando? Y a partir de aquí Vamos a dejaros todo lo que pasó sin comentarlo Pero de verdad, de corazón, vais a flipar Como en un simple paquete Nos llegaron más de 120.000 euros De forma filial Bueno, chicos ¿Os parece como que están tardando demasiado? Tío, pues a ver, tío, ¿eh? A ver, yo creo que estarán viendo la ropa, ¿no? O sea, siempre hacen un haul de la ropa Bueno, pero no sabemos si es la ropa o no Y si es un paquete nuestro, tampoco lo hacemos No lo hubiese dicho ¡Eh, tío, ves con Guillebet, tío! No sé, estás pesado Vente, Guille Claro, tío Qué raro que los niños vayan a mirar la ropa Vayan a mirar la ropa O sea, ¿qué puede ser? Y abrirle encima está tardando un montón Vale, vale, vale No, no, no Es una locura el paquete A ver, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es el paquete? ¿Te lo has abierto? A ver, no lo voy a abrir porque tengo mucho miedo, ¿vale? O sea, tú Tú vas a abrir el paquete Que no, que no podía abrir el paquete Y me ha dado mucho miedo Bueno, ¿te ha dicho el repartidor quien lo pedí, o? No, porque no había No había repartidor Chicos Niños Chicos, habéis cogido el paquete A lo mejor está en la autopuerta No, no, no O sea, la han dejado en medio de la carretera O sea, estaba en la carretera, ¿no? Y la han dejado en medio de la carretera En medio de la carretera En medio de la carretera Sí, 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 no sé Yo he salido, he buscado por todas partes Y no había repartidor Pero como no va a haber repartidor Tiene que haber repartidor Para verificar a quién se le han dado el paquete, ¿no? Sí, no Pues a mí la verdad que no Porque yo he estado buscando por toda la carretera Y no he encontrado a nadie Y yo creo que han dejado el paquete Y han picado el timbre Y se han ido corriendo Porque sí, ¿no? ¿Y por qué la has dejado? O sea, dices que no la has abierto Y ni la has tocado ¿Qué la has dejado en medio de la carretera? Pues la verdad es que sí Porque es que había una etiqueta de explosivos ¿Explosivos? ¿Cómo? 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 ¿Qué quieres? ¿Que me lo llevo adentro Y que explote en medio de la casa? Pues no Miños Chicos Tampoco hay absolutamente nadie ahí WTF, estoy anticipando Yo no sabía lo que estaba pasando Por lo cual lo que hice es tranquilizarme E irme al Maximo Parque Y hacer una cosa muy importante para mí Y Franela vino a por mí Me he venido aquí al Maximo Parque Porque de verdad Kikiyibé me está sacando de mis casillas Y para distraerme voy a jugar a mi juego favorito A Marvel Snap ¿Pero qué hace el Harta ahí solo? Pongo esta carta aquí, esta aquí Voy a preguntarle a ver si está rayado Harta Espérate No, ¿qué haces? Esta aquí ¿Qué haces? Esta aquí ¡Eh! ¿Qué estás haciendo con el móvil? A ver Franela, pues ya este verano he hecho una de las dos cosas que tenía que hacer Ir a ver la nueva película de Marvel Studios, Deadpool y Wolverine Y ahora estoy haciendo la segunda ¿Estáis jugando la nueva temporada de Marvel's Dance of Death? ¿Qué es ese juego? Pues es un juego de móvil en el cual si ganas puedes coleccionar cartas únicas de todos los personajes de Marvel ¿Ah, sí? Para ello tienes que utilizar la mejor estrategia Y además tiene unas mecánicas súper chulas ¿Ah, sí? ¿Y cuánto dura una partida? Pues es muy rápido pero muy intenso, solamente 3 minutos Y ganar es súper fácil, tienes que conquistar 2 de las 3 localizaciones teniendo más poder que tu oponente Hay más de 80 localizaciones, además cada semana hay cartas nuevas y temporadas nuevas cada mes Además hay eventos, por ejemplo, ahora mismo es el de Deadpool y de Wolverine ¿Qué es eso? ¿Y cómo se juega? Hace un mazo para desatar el poder de Deadpool que vuelve a tu mano, además cada vez que es destruido ¡Se aplica el duplicador, Franela! ¡Qué guapo! El duplicador Además hay un modo de juego por tiempo limitado hasta el día 6 de agosto Esto se llama La Cafetería de Deadpool En lugar de jugar con cubos, vas a jugar con Bobs El nombre del mejor amigo de Deadpool ¡Voy Ryan! 32 recompensas nuevas incluida una nueva carta Cassandra Nova Tiene pinta de morar mucho Prepara para apostar grande, ganar grande y divertirte a lo grande Pero para ganar obviamente tienes que hacer alianzas y trabajar en equipo A mí me encanta hacer las cosas en equipo Así que muchísimas gracias a MarvelStab por patrocinar este vídeo Utiliza el enlace de la primera línea de la descripción hasta el 4 de agosto ¡Aprovechar, Maximo Squad! Y ahora sí que sí, me voy ¿Qué puede haber en la caja, chicos? ¿Qué está pasando? ¿Quién ha ido a poner el paquete? ¡Ey! ¡Ey! ¡Abril! ¡Abril la puerta! ¿Qué pasa? ¡Abril! Pues lo que pasa es que estaba el paquete ahí y me ha dado miedo cogerlo y pues no lo sé ¿Qué te ha dado miedo? ¿Cómo te puede dar miedo coger un paquete? Pues que había, sí, unos súper raros y habían como después... ¡Ay, por favor! Otra vez, otra vez en pedazos con lo mismo ¿Quién viene con nosotros? ¡Yo! 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 ¡Fuera! 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 ¡Yo! 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 ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? ¿No puede ser? ¡No, no! Siempre haces lo mismo Siempre haces lo mismo No, siempre haces lo mismo Ya, cálmate No, tío ¿Dónde está el paquete? Pues ahí abajo Ahí abajo en esa puerta Sí Espera, pues vamos para allá Mira, mira ¡Jolín, tío! Siempre lo mismo No sé por qué Elsa siempre prefiera una, tío Mira el lado bueno Ya que es esto ¡Qué bueno, qué bueno! A ver, ya que es esta caja misteriosa Pues si tienen que explotar explotarán ellos y nosotros seguiremos vivos Me da igual Yo quería Bueno, pues mira, ves corriendo si quieres explotar tú también ¡A ver, ya una! ¡No! No, que ya está, Sergi, que mira, ha elegido una y punto Ahí está la caja, vale, Guille Con muchísimo cuidado, ¿eh, Guille? Sí, voy con cuidado, voy con cuidado Vale Cuidado, cuidado, que creo que tiene como una etiqueta de explosivos, Guille Mirad, mirad, mirad Etiqueta de explosivos Investiga, investiga, investiga Sí, 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 investiga Lo único que os voy a decir, Maximusquad, es que ya que empieza Agosto, vamos a proponeros un nuevo Reto, y es que como ya sabéis, estamos solamente A 60.000 suscriptores De los 5 millones, así que si este Mes de Agosto todo el mundo se suscribe Al canal pulsando el botón rojo para que se convierta En gris, y llegamos a los 5 millones Haremos las máximo campanadas En diciembre, así que todo Depende de vosotros, y mañana se va a Venir un pedazo de Arta Show que vais A flipar, seguimos con los vídeos Ya que os han encantado el mes de Julio Y le habéis dado mucho apoyo, así que mañana Es el primero del mes de Agosto Espero que lo apoyéis muchísimo porque es un videazo Increíble ¿Qué? 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 Ola, 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 mirad, también aquí hay un montonazo de como letras Chinas, no, no sé No entiendo nada ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pasa? ¿No te resulta familiar o qué? El que da letras chinas Bueno, el dibujo este de los dos círculos y el cuadrado No me lo puede llegar a que... No me lo puede llegar a que... ¡Alejate, alejate! Cuidado, cuidado, cuidado Chicos, creo que ha vuelto el calvo Literalmente este dibujo nos lo encontramos antes de que el calvo nos encerrase en los túneles Y después nos lo encontramos en el episodio final cuando nos colgamos a lo que pensábamos que era su base Y recordad que esos dos túneles llevan a la máximo uno y a la máximo dos Estoy flipando, ¿puede ser del calvo? Escúchame, creo que esto es una manera de distracción, ¿eh? Sí, creo que sí Tenemos que ver absolutamente todo, vale Vamos a dejar esto aquí Tenemos la puerta, rápido, rápido, rápido Para que no entre absolutamente nadie Y si alguien entra, que es el arma Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido Chicos, 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 chicos Todo el mundo a la habitación de arriba ¿Qué ha vuelto el calvo? ¡Sí! Vamos, rápido, rápido, rápido Vamos, rápido, 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 vamos Vale, escúchame, bro Eh... Qué locura, bro Tú ves a avisar a Nagar, por favor Yo voy a avisar a Natalia urgentemente, ¿vale? O sea, todo el mundo, estado de emergencia Rápido, Guille, vamos, tira, tira ¡Solver, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Solver, vueltas! ¡Solver, vueltas! ¡Solver, vueltas! ¡Solver, vueltas! ¡Solver, vueltas! ¡Solver, vueltas! Ha vuelto, ha vuelto Y creo que ahora mismo va a volver muchísimo, 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 muchísimo peor que antes Tengo que avisar a Natalia y que los niños no salgan bajo ningún concepto ¡Emergencia, emergencia y emergencia! ¡Nacan, nacan, 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 nacan! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Qué haces? Escúchame, escúchame Tío, déjame que estoy leyendo el nuevo libro que está guapísimo, es el de la Isla Máxima Mira, fíjate, harta lleva la misma suedera que llevo yo hoy Nati, 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 escúchame, escúchame Acabamos de ver el paquete y creemos que ha vuelto el calvo ¿Eh? ¿Cómo aquel calvo? Sí, porque en el paquete había como dos, bueno, el mismo símbolo justamente que vivíamos en el coche dibujado ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí Pues estaba en el maldito paquete, ¡el mismo símbolo! ¿Y los niños? Pues los niños los acabo de mandar, ¿no los has escuchado subiendo? Sí, he escuchado un montón de gritos pero pensaban que era de la emoción de la ropa Pues no, no era de la emoción de la ropa, es que se están escondiendo, o sea, los acabo de mandar a la habitación y que no salgan ahí bajo ningún tipo de concepto Vale, 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 no van a salir bajo ningún tipo de concepto, ¿pero qué hacemos con el calvo? Bueno, vale, deja ya el maldito libro, tío Vale, ¿y qué había en el paquete, tío? Eh, pues la verdad que tenemos serios, serios, serios problemas, Nacar Ya estamos con los problemas Bueno, a ver, el paquete primero de todo llevaba unas letras en chino Arroces delicias Que no, no, arroces delicias no Había un maldito dibujo en el paquete que son de las cloacas del calvo Uy, ¿qué dices, las cloacas del calvo? Sí, tío, era así como un recángulo con dos cuadrados y agujeros dentro Vale, el calvo está detrás de todo esto, ¿no? Sí, tío, sí, tío, sí, tío, vale Y tenemos a los niños arriba, ¿vale? En la habitación encerrado para que no salga y no pase nada No sabemos si es el calvo o no es el calvo, no tenemos ni idea Porque además en el paquete había un montonazo de letras chinas No sabemos, Natalia, no lo sabemos Sí, chinas Vale, vente conmigo, vente conmigo Vale, ¿pero qué más hay en el paquete? A ver, es que no lo hemos abierto porque teníamos miedo Porque tenía una pegatina esta de que puede explotar, ¿sabes qué hacer? Bueno, pues vamos a abrirlo, ¿no? Bueno, vamos a ir todos juntos y vamos a abrirlo todos juntos, ¿vale? Vale, pues vamos a correr Yo no quiero que me vuelva a coger el calvo, que me pase muy mal No, 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 no Yo lo pase fatal porque encima, eh, nos daba, o sea, nos ofrecían ratas Eh, no nos podíamos duchar Los colores olían súper mal, o sea, nos metíamos los colores súper mal Que ofreció una rata para comer Bueno, chavales, aquí está el maldito paquete Hola Ten cuidado, tío, que aquí pone que lleva baterías o algo Eso, por eso ¿Quién ha enviado eso, tío? Pues no lo sabemos, Macar ¿Qué le han dejado aquí por la cara? ¿Qué pone algún nombre o algo? Vale, espérate, espérate, espérate Para, para, no toques, no toques A ver, tiene que haber el remitente, ¿no? En plan, la persona que la ha enviado O sea, si no, no puedes enviar un paquete, tío A ver, aquí hay un montonazo de etiquetas Vale, cuidado Lo voy a mover un poco Hostia, pesa un montón, eh Cuidado, cuidado, cuidado Verás tú que es una bomba, tío Vale La cosa es que justamente aquí es donde están las letras chinas, Macar Y aquí está el símbolo del calvo, ¿sabes? Claro, pero tú te crees que yo entiendo chino, ¿sabes? No, no lo sé Si le damos la vuelta Sí, dale tú la vuelta para que pete algo, ¿no? Cuidado, cuidado Mira, aquí hay cosas, pero es que aquí no pone absolutamente nada Es que no pone nada, ni dirección, ni nada, tío Es que, que no sé, tío Esto, yo creo que ¿Qué? ¿Qué es esto? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Hostia, si le damos la vuelta Mira ¡Hola! ¿Pone? ¡Uani! 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 ¿Pero lo hacéis algo con Nuani? Pues tiene nombre chino, ¿no? A ver, la cosa es que yo sé que los chinos Si se llaman, por ejemplo, Xinchanchun o lo que sea Lo que hacen para hablar con los europeos Se ponen nombres En plan radio Juan, Tania, en plan radio cualquier nombre Para que sea ameno Pero es que esto ¡Uani, tío! No sé, tío Pero aquí debería ir como una W, ¿no? Y esto, y si lo han dejado aquí en medio, en plan, la han empaquetado, ¿sabes? Y en vez de enviarlo No, porque han tocado el timbre Pero ha venido un repartidor, perdón Oye, que sabe lo del calvo Que sabe lo del calvo No sé, tío, es muy raro Es que, no sé O sea, si tú te tienes que poner de vigilancia Vale Empierra todas las ventanas y te pones también con el fracaso Y yo a dormir No, no sé Una ecuada que se también me vea, pero dormí no me vea Oye Vale, tú Vale, quita Un poco una Espera Y por qué no le preguntáis a los niños si sabe lo que significa Wani Vale, me parece bien A lo mejor los niños saben algo Pues voy a hacerlo Hombre, los niños están todo el día con el tiktok y todo eso A lo mejor es un personaje de tiktok o algo, tío, nos envía un regalo No me suena, eh Ay, tío, pero yo qué sé Es que es un paquete muy raro, tío Encima pesa, ¿sabes? A ver Eh Eh, aquí sí que hay algo interesante, eh Vale, mira, está tachada la etiqueta de donde viene, mira Que hago en la leche He echado el remitiente con permanente y aquí hay como unos números raros Creo, creo Son más coordenadas Sí, ¿no? Son unas coordenadas de mapa, ¿no? Cuando pones una dirección para algún sitio Tú Vamos a dejar el paquete justamente aquí Yo y Guille vamos a avisar a un niño Vamos a preguntarle si saben qué es Wani o lo que sea Vale Y vosotros os engañáis de las coordenadas Vale, vamos a poner una foto Y nosotros nos vamos Vete, 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 vete Vamos a la gímica por las coordenadas, ¿vale? Vale Guadala, yo me quedo aquí vigilando que ya se me pasa ¡Ah! 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 ¡Ostras! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que soy yo, tío Vale, Natalia Tengo en el móvil la foto de las coordenadas Vamos a ponerlas aquí en el ordenador de Arta A ver si son las del calvo o no Que no lo sé, ¿eh? No las tengo todas conmigo Porque un Wani o no sé cómo se llama el chino ese Es que es muy raro que sea el calvo, ¿eh? Vale, ya estoy aquí en el Google Maps A ver, Natalia Vamos a buscar esto porque... A ver dónde viene el paquete Es que puede venir de cualquier parte de todo el mundo A ver, voy a poner las coordenadas Vamos a buscar Nos lleva donde estamos Vale Vale, estamos cerca de Barcelona, Badalona Y es donde vivimos, ¿no? Mira, justo está el punto... No me lo puedo creer Está el punto en el pueblo donde vivíamos antes Donde está la primera máximo Vale, escúchame Salido, salido, chicos, salido, escúchame Vosotros, escúchame, ya, ya entiendo que tengáis miedo, ¿vale? Y no quiero que salgáis de esta habitación A ver, hay algo aquí... ¿Una casa? Hay como... ¿Una casa? Hay una casa que a lo mejor es, yo que sé, una nave de un almacén, ¿no? Puede ser un almacén ¿Tú crees que eso es un almacén normal? No sé, pero está como abandonado, ¿no? Hombre, mira... Y está medio de la montaña, literal Mira, mira, mira los agujeros Es que ahí llueve y se inunda todo, es imposible Es que... ¿Vosotros conocéis algún nombre que se llama... Wani? Eh... no sé... No sé, no sé No conocéis ningún nombre en plan... U-A-N-I Wani No, Wani En plan, me parece chino Y fíjate, hay que llegar por un camino de tierra O sea, por aquí un camino pasa, tío O sea, es muy raro A ver, tú piensa que cuando Cargo nos secuestró Nos cogió aquí en la playa y nos lleva hasta la máxima uno por un túnel Por un túnel, vale ¿Y quién te dice que ese túnel no lleve también ahí? Hombre, podría ser que estuviese todo conectado Pero es que es muy raro, ¿no? O sea, una cosa es que tenga alcantarillas por aquí y tal cual Pero por aquí, por la montaña Sí, 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 tiene que haber algo, seguro Si no, ¿cómo me explicas tú esa casa ahí? Vale, vamos a cambiarlo a relieve Vale, por aquí Si trazamos justamente una línea totalmente recta, hacia aquí Lleva hasta aquí Natalia Que es la entrada al túnel que entramos por primera vez, o sea, al túnel del calvo Me estás empezando a asustar, ¿eh? Vale, la máximo uno Natalia está por aquí, más o menos por aquí, sí, exactamente Y como veis coincide con la línea y llega hasta aquí arriba Sí, que sí, que sí, que cuando el calvo nos secuestre, mientras vosotros os estabais haciendo, yo que sé, una excursión de toda la exploradora en la casa de la máximo uno Yo iba andando por una colina, por un túnel muy oscuro que me llevaba hasta una montaña Ah, entonces claro que tiene sentido Natalia, si te llevaba una montaña puede que se almacén sea del calvo Tontes en el calvo ¿Y dónde habéis encontrado ese nombre? Pues lo hemos encontrado en la caja, chicos Debajo de la caja pone... ¿Dónde? ¿Dónde está? Que no sé pensar Vale, chicos, escuchadme a vosotros, quedaos aquí y nosotras abrimos, ¿vale? Por favor, que encerraros aquí y que no pase absolutamente nada, ¿vale? Quedaos aquí, chicos Entonces, claro, sí, es que tiene todo el sentido del mundo que se haga No, tienes Hay noticias porque los niños no saben quién es uno ¿Que si tenemos noticias? Vale ¿Eh? Oye, chicos, ¿estáis despiertos? Eh, ¿qué pasa? Eh, ¿puedes quedar aquí? Es que me estoy mirando mucho Pero tengo que ir al baño, corre, corre, corre No te agarres, no te agarres, no te agarres Y una cosa, una cosa, una cosa Bueno, pues ahí Chicos, en verdad no me he ido al baño, pero bueno Shhh, que la voy pillando Olvidaos del one eye y de su tía O sea, eso no tiene nada que ver con lo que está pasando, ¿vale? Básicamente acabo de hacer una hipótesis, que no sé si es cierto o no Sí, claro eso Y hemos conectado el punto exacto de las coordenas de la caja Vale, o sea, estos son las coordenadas, pero este es el pueblo donde nosotros vivimos, a la máximo uno Claro, aquí está la máximo uno, ¿vale? Aquí está la máximo uno, ¿vale? Aquí está las coordenadas Las coordenadas Que hay una especie de almacén, no sabemos bien bien qué es Vale Y, justamente, sí, hemos trazado una línea recta de aquí, que conecta la casa y el almacén y la entrada al túnel del calvo Es el calvo, justamente por donde entramos, ¿sabes? Empezamos con los malditos túneles, tío del calvo Tengo mucha intriga de lo que hay en el paquete y necesito saber lo que hay tiempo dentro Está muy mal la espina todo esto, tío, o sea, el calvo no sé, no creo que esté actuando solo ¿Pero con quién? Es que, ¿cómo puede ser tan rápido? Es imposible que sea tan rápido de venir, volver No, ya que, ya, ya que además, es que no tiene, no tiene el suficiente dinero, ni acusa, ni el poder adquisitivo para, para tener tantas como bases y tal, ¿sabes? Ya te tengo, amor, ahora la clave es que no me vea nadie Seguro que tiene trabajado con alguien Alguien con pichas, por seguro O sea, esta infraestructura que tiene, ¿tú has visto esto? No, 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 hay muchas cosas que ni siquiera nosotros conocemos Vete aquí, baja por el paquete, tenemos que descubrir lo que hay Ahora que nadie me vea No pido la toque por ir Ahí al fondo Corre, corre, corre Ay, corre, corre Que nadie me vea Ya eres mía, mi amor Ahora solo toca aprirte Cuánto tiempo llevo esperando esto ¿Pillé? ¿Qué? ¿Un paquete? Ahí no ¿Dónde está el paquete? ¿Dónde está el maldito paquete? ¿Dónde está el paquete? Me cago en la leche, tío ¿Quién lo he podido coger? No sé, pero dudo muchísimo que alguien de nuestros vecinos, porque nos hubieran puesto en el grupo de los vecinos, piénsalo ¿Y si es un paquete que ha pedido el calvo para aquí en casa? No tiene sentido, si no lo hubiera cogido, y menos desde China Ya, bro, pero a lo mejor viene en algún túnel aquí dentro de casa y le he pedido un paquete Escúchame, estoy siempre seguro que alguien lo ha cogido, pero de casa ¿Alguien de casa? Sí, vamos a investigarlo Al final, Guille y yo descubrimos que Unai es el que tenía el paquete y fuimos directamente a por él ¡Eh! No, pero porque no hay nada y necesito ¿Cómo que da igual, tío? ¡Que te puede explotar esto y morirte! Venga, tira para afuera, tira para la habitación, hombre Tira para la habitación Tira para la habitación Tira para la habitación ¡Tonto! Tira para la habitación 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 ¿cu愿es, no puede ser, tira para la habitación? Que guapo, negro, eh Iphone Chavales Alguien nos ha enviado ¡Hay 100 iPhones! ¡TIENDO MÍ Night! ¡Concientemente muy aportados! Quien nos ha enviado esto D closely